Hola, soy Jessica Manso de la Comunidad Venezolana y hoy te voy a enseñar a hacer la arepa más popular de Venezuela y cuál es la reina pepiada. Asegúrate cuando hagas la masa que no quede con grumos, de esta manera te va a quedar mucho más blandita y sabrosa. Es importante, cuando piques la palta, colocar un poco de jugo de limón para que no se auxilie. Ya hiciste sus pedidos en www.buenosaires.gov.ar barra colectividades al paso.